Nos encontramos en Editorial y librería Herder para la presentación de Lengua Privada, a cargo de la doctora Rosmarín María Cafelman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22. Desde la presentación de subjetivación, estoy tratando de buscar la manera de precisar cómo se infiltra la política en la lengua. La predominancia que van adquiriendo ciertas palabras en determinadas épocas de la historia, la desaparición o poco uso de alguna de ellas, la transformación de significados, para desde ahí ver cómo se enlaza con una subjetividad, con una lengua privada. Pero para esto es necesario diferenciar la langue de la lengua. La langue es pura materialité, neologismo de Lacan, por eso lo dejo en francés, sin traducir. Un neologismo que juega entre materialité y mot, materialidad y palabra. Se trata de fonemas y todas las divisiones posibles de la lengua. Lacan emplea este término en 1975 en una conferencia en Ginebra, y lo que dice es, cito, es en este materialismo que reside la toma del inconsciente. En la langue está el goce, viene de esa musicalidad que ya mencioné anteriormente. En cambio, en la lengua no hay goce, es lengua muerta, depósito, desecho, a diferencia de una lengua privada. El inconsciente es una lengua privada, fuente de creatividad y de goce. La experiencia de goce hace palabra, pero en ese pasaje a la palabra pierde el elemento de goce. Hay un pasaje de la langue a la lengua. El rasgunario no está del lado de la langue, sino de la lengua. Lo que a Víctor Klemperer le interesó no era estudiar el uso retórico de una lengua en un régimen totalitario, sino en ver de qué manera ese lenguaje se iba infiltrando en la mente y en los cueros de sus habitantes. Uso la palabra textual utilizada por Klemperer. El valor del trabajo de Klemperer, dice Esther Cohen, reside en su lucidez al identificar en la lengua y poner 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 en evidencia la forma en que la ideología se infiltra. La manera como se multiplica en cada momento, en cada gesto, en cada palabra. Y se multiplica a través del orden, traducido en imperativo, los campos como torres de Babel, sin que nadie se comprenda. Se multiplica a través de la reiteración de palabras, de neologismos como Se multiplica a través del grito y la arenga, A través de palabras con un cambio de significado, como por ejemplo pieza, aplicada a los prisioneros a quienes se los llamaba piezas. Claramente el uso de estas palabras crea una realidad muy diferente a la que hubiera existido si se hubieran utilizado otras palabras. No es lo mismo llamar a un ser humano pieza que Juan. Esto es algo conocido, no me voy a detener. Vimos como en un estado totalitario los significados de las palabras están al merced del interés del régimen. Para ser más precisa, sobrevienen sentidos a partir de una ideología predominante. En psicoanálisis pasa algo no igual, pero parecido. El inconsciente opera a partir de significantes que organizan una subjetividad. Ciertos significados y efectos de sentido de ciertas palabras van prevaleciendo sobre otras. Inconscientemente. El uso de la palabra clenta en una familia remitía al significado tonta por una tía que se llamaba Clementina, a la que se referían como clenta. La palabra clenta era entendido en el interior de esta familia, únicamente en esa familia, para otros no tenía ese sentido, remitía a este significado. El sonido clé pasó a ser asociado a palabras que comenzaban o que contenían este mismo sonido, clé, clán, clac, clér, remitiendo inconscientemente algo relacionado a tonta. En español sería claro, cloro, clave, clon, cliché, etc. Estoy simplificando un poco. Entonces, están las épocas políticos-sociales que remiten a significados determinados y evocan ciertos sentidos, pero también están las historias familiares y personales. No se puede atribuir que clen y el efecto de sentido de tonta venga de alguna época de la historia político-social. Viene de la lengua privada, de las particularidades que le atribuyeron a esta tía, las que ella misma tenía, y de los efectos singulares que cobró en una persona determinada. De modo que lo particular de la historia de cada quien se entrecruza con un contexto político y a la inversa. Un contexto político-social se entrecruza con una historia particular. ¿Pero de qué manera? De mil maneras. En eso reside la riqueza creativa del inconsciente y la clínica. Entonces, ¿cómo diferenciar el uso retórico de una lengua en un gobierno totalitario del uso de la lengua de manera usual y corriente? ¿Hay una diferencia en la manera como la lengua se va infiltrando en la mente y en el cuero de sus hablantes en uno y otro caso? La propaganda marca claramente una diferencia. Actúa retóricamente insistiendo en el uso de ciertas palabras y significados, pero el asunto es que no sabemos a priori cuál va a ser el efecto inconsciente que tendrá en cada sujeto. Podemos definir algo a nivel consciente, a nivel lingüístico o semántico. En fin, todos los alcances que se puedan dar o generar en un corte político-social. Pero el inconsciente se anuda de otra manera, actúa de otra forma. La retórica estudia la manera de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización de la lengua puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, de manera que en un gobierno totalitario hay una intención consciente, voluntaria de persuadir y el lenguaje va a estar al servicio de esa persuasión. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otro motivo en el intento de persuadir algo a alguien, ya sea en el campo familiar, de valores, de intereses personales, de una institución deportiva, estética, religiosa, la que sea. O no es así como se transmiten los valores, las ideologías, las creencias. Pero están las asociaciones personales, esas cuyo alcance no puede ser previsto ni anticipado. Con un dictador en la casa, ¿no pasa lo mismo que en un régimen totalitario? Se pregunta Imre Kertés, Premio Nobel de Literatura 2002. Auschwitz se me presenta en la imagen del padre. Las palabras padre y auschwitz producen en mí las mismas resonancias. Sí, allí en mi infancia, con mi educación, empezó mi imperdonable quebrantamiento, mi supervivencia jamás sobrevivida. Y si es cierta la afirmación de que Dios es un padre encumbrado, entonces Dios se me manifestó en la imagen de Auschwitz. Fin de la cita de las palabras de Kertés. No se puede uniformar al inconsciente. Dado que aún con una intención consciente de persuadir algo a alguien o a una población, cada lengua privada hace que se escuche desde un lugar distinto, desde un inconsciente que dirige la escucha. Un inconsciente que es interpelado por ciertas palabras y no con todas, no con cualquiera y sobre todo no de la misma manera. La lengua es Babel, con efectos de sentidos múltiples y singulares. Cada quien entiende desde dónde está situado inconscientemente. De ahí la importancia de saber dónde está uno situado inconscientemente. Las palabras adquieren una connotación diferente de acuerdo al lugar donde está situado quien las escucha. La palabra heroico era entendida únicamente si era referida a las acciones militares nazis. No podían ver, entender un heroísmo en los prisioneros. Y a la inversa, los prisioneros no iban a ver heroísmo en sus verdugos. Veían heroísmo en sus propios actos de sobrevivencia. De modo que la palabra heroico se tambalea de diferentes maneras de acuerdo a los oídos donde cae y de acuerdo a quien lo emita. La lengua no funciona a base de intenciones directivas e imperativas o de la imposición de significados en las palabras. La repetición, la reiteración, la persuasión tienen un impacto pero la manera inconsciente de operar no está al alcance de las maniobras de nadie. No es susceptible de control. Aunque responda en algunos casos con una paranoización pero de muy diferente índole, de muy diversa índole. Hay que distinguir muy bien la lectura consciente y racional que operan los trabajos de los lingüistas, analistas de discursos, sociólogos, políticos, etc. y la manera que tiene el inconsciente de actuar que demanda una lectura de desciframiento. Porque realizar un análisis de discurso no es lo mismo que una lectura de desciframiento. Otro punto importante es el uso de la palabra inconsciente en Klemperer. ¿Cómo entiende él el inconsciente cuando emplea esa palabra? Cito a Klemperer. Dice, no, el efecto más potente no lo conseguían ni los discursos, ni los artículos, ni las octavillas, ni los carteles, ni las banderas. No lo conseguía nada que se captase mediante el pensamiento o el sentimiento consciente. El nazismo, la ideología, se introducía más bien en la carne y en la sangre de las masas a través de palabras aisladas, de expresiones, de formas sintácticas, que imponía repitiéndolas millones de veces. Que imponían repitiéndolas millones de veces. Lo volví a repetir para subrayar. Y que eran adoptadas de forma mecánica e inconsciente. En la imposición de palabras o expresiones repetidas millones de veces, hay una intención consciente. Eso no significa que las personas lo van a adoptar necesariamente de forma inconsciente. Impactará de muchas formas, pero no sabemos de qué manera. No es algo que se pueda determinar a priori en lo singular. La repetición, por ejemplo, de la palabra fanático y el especial sentido que cobró durante el tercer Reich se mantuvo mientras estuvo presente la incansable reiteración. El tiempo que duró. Pero cesó poco tiempo después, al acabarse su repetición y dejó posteriormente de evocar ese sentido. En situaciones como esta, ayuda mucho, por lo menos a mí me ayuda, la distinción hecha por Freud entre lo que es preconsciente e inconsciente. Sigo con otra cita a Klemperer utilizando la palabra inconsciente. Dice Pero el lenguaje no solo crea y piensa por mí, sino que guía a la vez mis emociones, dirige mi personalidad psíquica, tanto más cuanto mayores son la naturalidad y la inconsciencia con que me entrego a él. Fin de la cita. Aquí la palabra inconsciencia está siendo utilizada como un dejarse ir en un no saber de entrega involuntaria. Si guía mis emociones y dirige mi personalidad psíquica, es que tal vez se ha convertido en un ideal social, que podemos situar, como lo dice Freud en Psicología de las Masas, en un preconsciente, porque de lo contrario afirmarlo así significaría que tuvo el mismo efecto en todos de la misma manera. El inconsciente no funciona uniformado. Y la afirmación de repetidas millones de veces suena más a un manejo conductual, conductista, que a fuerza de repetir con premios y castigos, la persona o el animal suelen responder a lo requerido. Eso es un adiestramiento. No es por martelar que uno logra que algo actúe inconscientemente. Tendrá un impacto, pero no es de la misma manera en todos. También puede producir el efecto contrario al buscado, suscitar una gama infinita de sentidos diversos. La publicidad actúa así, provocando un ideal que se quiere alcanzar. Pero no todo es lengua, también están los sonidos. El tambor mayor fue mi primer encuentro estremecedor con el nacionalsocialismo. Allí por primera vez el fanatismo en su forma específicamente nacionalsocialista. Desde esa figura muda vino a mi encuentro por primera vez el lenguaje del Tercer Reich. Se trata de una parada militar que impresionó de sobremanera a Klemperer porque vio el fanatismo en las personas que desfilaban. Dice, levantaban las piernas de tal manera que las puntas de las botas daban la impresión de superar la de las narices y todo parecía un único impulso, una única pierna. Y en la postura de todos esos cuerpos, no, de ese único cuerpo, había una tensión tan forzada que el movimiento parecía petrificarse. como petrificados están ya los semblantes, de tal modo que la tropa daba una impresión de ausencia, de vida y tal vez de suma animación. Sin embargo, yo no tenía tiempo, o para ser más preciso, no tenía espacio libre en el alma para resolver el enigma de la tropa que sólo servía de segundo plano a un personaje que me dominaba y me dominaba a mí también. El tambor mayor. Es interesante, el tambor mayor es un sonido que marca un ritmo, marca un paso en una repetición sostenida. Klemperer, en una nota a pie de página, aclara que a principios de los años 20 Hitler se hacía llamar el tambor. Me pregunto si esta asociación que hace Klemperer es la misma asociación que harían o que habrían tenido miles de soldados que estaban ahí desfilando o las personas viendo el desfile. Tal vez otros eran interpelados por otros símbolos, por otros ideales, otros signos, como la bandera o diferentes tipos de cárteles, otra melodía. Había en esos desfiles una exageración del movimiento, parte de una coreografía que llamaba la atención con ritmos, bailes, música, colores, una manera de transmitir valores. Se trata del orden, disolver al individuo, callar al individuo para fundirlo en una sola fuerza, en una sola voluntad. El otro día, hablando con un colega, Georges-Henri Melenot, hablamos de William Borough, escritor americano, que en un viaje a Tanger se puso a escribir y escribir como siempre lo hacía. dejaba de escribir para ir a inyectarse heroína, morfina, regresaba, tenía encuentros sexuales con jovencitos y luego seguía escribiendo y escribiendo como con una necesidad de ennegrecer la página. Mientras escribía en un cuarto rentado, las hojas iban cayendo al piso sin que las recogiesen. Caían sin orden, las páginas no estaban numeradas y se amontonaban. En algún momento llegaron sus amigos y vieron todas esas hojas en el piso, las recogieron, trataron de poner un orden, salió una primera edición de esos escritos en un cierto orden con parágrafos, con cierto orden sintáctico, pero que dista mucho de ser lo que escribió William Burrell. Lo interesante sería leerlo tal como escribió, en ese no orden. Borro, como sabrán, inventó, siguió escribiendo de esa manera, pero mejoró ese estilo llamado cut up, que era justamente romper con la sintaxis, cortar las palabras. tuvo muchísima influencia en Janice Joplin, en Tom White, en Patty Smith, en el cantor de Nirvana, y es lo que se conoce como la generación Beat. Interesante es leerlo sin orden, tal como él lo produjo. ¡Gracias, por ver el Gracias.